Una comisión del Congreso admitió a trámite una denuncia contra el presidente del país, Pedro Castillo, quien es acusado por la Fiscalía de liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones de obras públicas a cambio de dinero. Es la primera vez que la Fiscalía General denuncia a un presidente en funciones en Perú. Señores congresistas, la denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría, con 13 votos a favor, 8 en contra y 3 y 0 abstenciones. De esta manera se daba luz verde a un proceso de investigación en contra del presidente Castillo. La denuncia presentada por la Fiscalía General es de suma gravedad, ya que acusa al mandatario de dirigir una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. A ojos de Pedro Castillo, la denuncia forja el inicio de una nueva modalidad de golpe de Estado. El Ejecutivo peruano defiende que la Constitución establece que el presidente no puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por delitos de corrupción. Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia y que ya intentó destituirlo en dos ocasiones. El mandatario se defiende. No nos amilan a nosotros acá, estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano, lo decía, y espero de que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano. Los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo llevaron a la OEA a enviar una misión que arribará esta semana a Lima con el fin de analizar la aguda crisis política por la que atraviesa el país andino e intentar tender puentes entre ambos bloques. El proceso en el Congreso tiene un largo periplo por delante que podría tomar hasta tres meses. En caso de que la acusación prospere, el Pleno del Congreso deberá votar si acusa constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial. Sigue la crisis en Perú. Vamos a Lima ahora para más información. Conectamos con Jaime Cordero Cabrera. Jaime, el presidente es acusado de liderar una organización que entregaba licitaciones a cambio de dinero. ¿Qué posibilidades tiene de que prospere el antejuicio a Pedro Castillo? Hola. Bueno, este es en realidad un capítulo más de esta trama por entrega a la que nos está acostumbrando la dinámica política peruana entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en realidad este es el primer paso de esta acusación. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso ha admitido a trámite, lo cual quiere decir que va a empezar a mirar la denuncia presentada por la fiscal hace un mes. Esto es un proceso político, ya no es un proceso tan jurídico. Y básicamente lo que se necesita es los votos. Entonces esto va a pasar todavía a una comisión permanente y posteriormente al Pleno del Congreso, donde la mayoría, la mitad más uno de los congresistas deberán resolver si dan pase a esta acusación o no. No está claro si tiene los votos todavía la oposición. Claro, o sea que es un proceso político largo además. En tres días, Jaime, llegará a Lima a una misión de la OEA para analizar la situación política allá en el Perú. ¿Qué podemos esperar de esa misión y qué tan profunda es la crisis? Como te decía, este es un tema ya que todos los días hay noticias del enfrentamiento entre el presidente y el legislativo donde no tiene mayoría. Eso está generando ciertamente una crisis de gobernabilidad. Los peruanos están muy pendientes de las disputas políticas entre los dos poderes del Estado y la percepción que tienen es que no se está haciendo tanto por atender los problemas de la población en general. En ese marco, lo de la OEA está generando mucha expectativa. Se espera que la Comisión de la OEA se reúna con los actores políticos de todos los lados, aunque en realidad también se ha criticado que la visita solamente vaya a durar dos días y se está solicitando incluso más presencia, lo cual quiere decir que hay mucha expectativa de ambos lados de presentar una posición y esperar que de alguna manera la OEA medie en esta situación y logre desentrampar un poco esta crisis. Bueno, estaremos muy pendientes de esta misión. Muchísimas gracias, Jaime Cordero Cabrera, desde Lima.